En principio yo creo que podemos estar tranquilos. Quien tiene que dirigir este tema es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la que nos tiene que decir si esto es una emergencia sanitaria. Y el Ministerio de Sanidad está en contacto con la Dirección General de Salud Pública y son los que nos van a marcar las pautas. De momento no ha habido ningún caso, por lo menos hasta ayer de noche, no ha habido ningún caso que se haya confirmado, ha habido alguna sospecha, pero no ha habido ninguna confirmación de ningún caso nuevo. Pero evidentemente este tema tenemos que hacer un seguimiento absolutamente puntual para ver si tenemos que desarrollar todas las actividades y actuaciones que tiene que hacer un sistema sanitario en una emergencia internacional. Bueno, consejera, pues vamos a darle un buen repaso a la situación de la sanidad en Castilla y León también, en España, de la financiación, que ha hecho usted mucho hincapié en su intervención. Pero lo primero es preguntarle, estamos empezando una nueva legislatura con un ministro nuevo. ¿Le conoce ya al nuevo ministro? Me llamó por teléfono, es decir, que nada más incorporarse al día siguiente, tengo la sensación que hizo una ronda de consejeros, me llamó, yo le pedí una cita, se le he vuelto a pedir también por escrito, porque hay temas que evidentemente no solamente dependen de la comunidad autónoma, como son la financiación, el déficit de profesionales, bueno, pues son temas que yo quiero hablar directamente con él. Entonces, bueno, en principio… Pero no te da todavía la fecha para… No, todavía no tengo la fecha. Bueno, precisamente sobre este asunto plantea José María Antón García, que es viceconsejero de Humanización de la Comunidad de Madrid, que, en su opinión, ¿cuáles son los asuntos más urgentes de los que se debe ocupar el Ministerio de Sanidad? Pues yo creo que los asuntos más urgentes, desde luego, es la financiación, clarísimamente, el fijar los mejores criterios de financiación para cada una de las comunidades autónomas, pero también fijar la necesidad que tenemos de financiación a nivel nacional y, desde luego, seguir trabajando, yo creo que en la línea que ya se inició en la última legislatura con Luisa Carcedo, que es apoyar el desarrollo de la formación de especialistas. Es decir, es imprescindible que haya profesionales. Entonces, yo espero que esto no cambie, sino que se amplíe, se mejore y se continúe con ello. Esos son los dos temas que son fundamentales. Hay otros temas, como son el desarrollo de la estrategia de atención primaria, que la tenemos que desarrollar, que está muy bien, que digamos todo es un 20% de financiación, pero tenemos que tener esa financiación para poder tener un 20% de financiación para la atención primaria. Precisamente, Santiago de Piroga, de Gaceta América, dice que si cree usted que será posible un acuerdo de financiación sanitaria este año. Yo lo necesito. No sé si es posible o no, pero, desde luego, mucha necesidad tenemos. Entonces, yo espero que trabajemos todos mucho en ese sentido, porque es absolutamente necesario. No podemos seguir con presupuestos prorrogados, no podemos seguir teniendo que pagar cosas que ya nos vienen directamente porque lo exige un juez, porque no lo hemos podido pagar por las limitaciones financieras. Es decir, que hay cosas que necesitamos y necesitamos. Vaya consejera, que obviamente la financiación de la sanidad va unida a la financiación del sistema general de financiación de las comunidades autónomas. En teoría había que reformarlo esta legislatura, en teoría. Yo no sé si usted confía o no confía. Pues yo tengo que confiar, si no puedo empezar a llorar. Yo tengo que confiar porque, vamos a ver, yo sabía cuando entré en esto que esto iba a ser muy complicado. Es aún un pelín más complicado de lo que yo me imaginaba. Pero también es verdad que hay cosas que son requisitos básicos para poder avanzar. Y desde luego, nos guste o no, el dinero lo es. Y entonces es imprescindible que nosotros lo tengamos, porque podemos trabajar en todos los aspectos, podemos llegar a todos los pactos habidos y por haber, pero necesitamos tener la seguridad de que podemos mantener este sistema sanitario de altísima calidad en el nivel que tiene e incluso mejorarlo. Ha insistido usted mucho en su intervención en que se tengan en cuenta no solo los criterios de población, sino también de dispersión geográfica que atañe mucho a Castilla y León. Claro. No es baladí que tengamos 3.669 consultorios. Probablemente hay que ver cómo lo organizamos mejor para dar una buena atención. Porque lo importante no es el ladrillo, lo importante no es el consultorio en el hospital. Lo importante es quién está dentro y lo que se hace dentro y cómo se hacen los diferentes procesos. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es organizar todo ese tema y lo que tenemos que conseguir es que se tenga en cuenta que la dispersión es un grave problema para la financiación y para la planificación. Es decir, esas personas que viven en pueblos en los que están tres, cuatro o cinco, tienen que estar seguras de que la atención sanitaria les va a llegar y que evidentemente lo tenemos que organizar para que eso sea así. Entonces, la dispersión, desde luego, hay algo que nosotros decimos mucho y es que la capitación tiene que ser también por territorio. Porque no es lo mismo organizar una sanidad de dos millones y medio de habitantes muy concentrados a una sanidad muy dispersa. Pero precisamente, por ejemplo, Cristina Pérez de Atris Health le pregunta que cómo se puede garantizar la equidad geográfica en sanidad si las decisiones sobre sanidad se toman desde cada comunidad autónoma de forma independiente. Bueno, yo creo que las decisiones en sanidad en territorios tan distintos tienen que tener las comunidades autónomas, el papel de las comunidades autónomas es precisamente ese, es decir, ajustarlo a la realidad que tienen. Y como decía antes, organizar Castilla y León no es lo mismo que organizar otra comunidad mucho más pequeña, es que no tiene nada que ver y por lo tanto, estar en el territorio, conocer el territorio, se hace mucho mejor desde la comunidad autónoma. Eso no quiere decir que yo no defienda mucho el papel del Consejo Interterritorial, pero evidentemente los problemas que nosotros tenemos en Castilla y León son de Castilla y León. No hay ninguna otra comunidad que tenga los mismos problemas. Hay algunas que tendrán otros. No digo que no, pues como pueden ser las modificaciones estacionales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la dispersión es un criterio que se tiene que tener en cuenta en planificación, no solamente por habitante. Consejera, tengo dos preguntas sobre el plan de reorganización que están haciendo en Castilla y León. Las plantea María Fernández, que es vicepresidenta de SEMIF, que es la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, y Ana Rodríguez, que es la delegada de Europa Press en Castilla y León. Le planteo la pregunta que formula Ana. Dice que habla de consenso para hacer una sanidad efectiva, pero dice que es difícil encontrar un consenso para llevar a cabo el plan de reorganización cuando el PSOE de Castilla y León ni siquiera se quiere sentar a negociar. Y le pregunta que si urge que se logre ese consenso. Hombre, urge que no se genere angustia sanitaria. Es decir, yo puedo entender que alguien no quiera sentarse a consensuar. Lo que no puedo entender es que se digan cosas que no son ciertas, como que vamos a cerrar consultorios o que vamos a dejar a las personas sin atención, porque eso genera un problema muy importante de angustia sanitaria. Que no quieran pactar, pues a mí me preocupa, porque me parece que tenemos que trascender todos y tenemos que trascender la política para hacer política sanitaria. Y a mí me parece clave que se sientan con nosotros. Lo que quiero decir es que hay una cosa que hemos repetido mucho. El plan de reordenación de Castilla y León rural es necesario. El modelo que nosotros planteamos es un modelo que no es para todas las zonas básicas de salud de Castilla y León, porque no todas tienen la misma dispersión. Lo que sí que planteamos es que queremos que zona a zona, zona a zona, con los profesionales, con los alcaldes, veamos qué se tiene que hacer. Y, de hecho, el plan aliste, que es el plan piloto, se está haciendo así. Es decir, nosotros teníamos un proyecto, pero ese proyecto ha sido matizado por las personas que consideraban que era matizable, ya sea los alcaldes, los profesionales del centro de salud y hasta un sindicato. Es decir, y eso es lo que realmente ya vamos a poner en marcha. O sea, que lo vamos a basar en un consenso total, pero hay que hacer algo. No podemos tener tantísimos profesionales que pasan tantísimas horas sentados en un coche de un lado para otro para ir a un pueblo con diez habitantes, donde ese día, casualmente, el día que ellos van, no tienen ninguna necesidad y, por lo tanto, no le van a ver. Hemos llegado a cifrar que más de la mitad del tiempo de nuestros profesionales sanitarios en algunos puntos es casi en tiempo de desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar las tecnologías, apoyar la concentración en algunos de atención para que seamos capaces de que haya una buena estructura desde un punto de vista tecnológico y una buena estructura desde un punto de vista clínico para seguir dando una atención de calidad. Pero nos recordaba María Fernández, precisamente, que este plan se está criticando mucho en Castilla y León. Básicamente, consejera, el plan consiste en agrupar centros, habla usted 3.652 centros sanitarios, en agruparlos, ¿no? Pero también se dice que, por ejemplo, para personas mayores les es difícil desplazarse, que a lo mejor en algunas zonas ni siquiera hay acceso a Internet, con lo cual no hay acceso a los historiales o a la situación de los pacientes. Vamos a ver. Lo que no vamos a quitar nunca es las características propias de la atención primaria. La atención primaria tiene consulta espontánea, es decir, la consulta demanda por el paciente que es el que va a pedir cita cuando lo necesita. Y luego están las consultas programadas, que son las consultas para aquellos pacientes mayores, frágiles, crónicos, pluripatológicos que no pueden salir de su casa, que evidentemente el profesional sanitario, la enfermera o el médico irán a verle cuando se necesite. Eso no se va a quitar, no se ha dicho en ningún momento que se vaya a quitar. Lo que se ha dicho es que cinco días a la semana se podrá tener en esos centros de agrupación una consulta para aquellos que puedan desplazar si quieran ser vistos en un día distinto al que pueda estar fijado. Y luego, otra parte del tiempo se dedique a esas rutas de aquellos pacientes que sabemos que no se van a mover. Y si alguien conoce mucho a sus pacientes, son los médicos, y desde luego los médicos de familia y desde luego los médicos de familia rurales y las enfermeras que trabajan en el medio rural. Conocen perfectamente a sus pacientes, conocen sus necesidades y conocen perfectamente al que le tienen que ir a ver en alguna época todos los días, en el que le tienen que ir a ver una vez a la semana o en el que le tienen que ir a ver una vez al mes. Es decir, que no es así. Lo único que queremos es concentrar para que haya siempre localizado un médico en ese crack que pueda dar la atención, pero el resto se seguirá prestando de la misma manera. Y por eso decimos que no cerramos consultorios locales. No cerramos consultorios locales, porque si alguien me pide una visita y yo lo valoro y me parece que tengo que hacer una... Tengo que tocar ese abdomen por lo que me está contando, le puedo citar en el consultorio, porque tengo una camilla, porque tengo una dotación y ahí le voy a poder explorar. Por lo tanto, va a ser consensuado, por lo tanto, se va a hacer zona a zona. Consejera, todos somos usuarios de la sanidad y precisamente sobre la posición del usuario, por así decirlo, planteo una pregunta bien interesante, Teresa de la Huerga, que es de la Sociedad Castellano-Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y lo que le plantea es que qué se puede hacer para que la propia población utilice de forma racional los recursos sanitarios. La verdad es que no es para menos, pero es una gran pregunta, porque yo creo que en los últimos tiempos hemos vivido todos la gran dependencia del sistema sanitario y por eso cuando yo hablo de la salud estoy hablando de la intervención comunitaria, estoy hablando del autocuidado, estoy hablando de dar mayor competencia a nuestros pacientes para que puedan resolver aquellos problemas que con toda seguridad nuestras abuelas no iban a consultar al médico. Entonces, tenemos que intentar resolver eso porque evidentemente las necesidades son extremas. Si hay algo que tenemos muy claro es que todos los agentes dentro del sistema sanitario tenemos un papel clave. Los médicos tienen un papel clave, pero la enfermería familiar y comunitaria tiene un papel clave en ese trabajo en conjunto con los médicos para poder hacer tres elementos que son fundamentales a la enfermería, que son la promoción de la salud, que son la prevención de la enfermedad y que es el cuidado. Hay muchos pacientes mayores que lo que necesitan básicamente son cuidados y cuando están enfermos evidentemente al que necesitan es al médico. Por lo tanto, la enfermería familiar y comunitaria, la enfermería en conjunto con los profesionales médicos son la gran baza. Pero no solamente ellos, también el profesional no sanitario o el profesional sanitario como las auxiliadas de enfermera o los profesionales no sanitarios como los administrativos. Los administrativos son absolutamente claves también a la hora de gestionar la angustia, la ansiedad de un paciente, explicarle las cosas e incluso puede ayudar. Tanto es así que hay alguna experiencia en Andalucía que se llama la SUAF, que son las unidades de atención familiar, en la que el grupo lo forma la auxiliar administrativo, la enfermera y el médico para intentar abordar los problemas de salud de una población. Consejera, uno de los temas que siempre salen en estos desayunos es el de las listas de espera, se ha referido usted en su intervención. Ahora mismo creo que en Castilla y León son 94 días y ha crecido en 28 días. ¿Cuál es el plan de su gobierno para reducirlas? Bien, el plan de mi gobierno, como lo hemos dicho, primero ha sido conocer esos 94 días que también en cierto modo en el momento que tú dices que quieres ver toda la lista de espera, no solamente la estructural y no estructural, está florando todo. Por lo tanto, si hubiéramos seguido utilizando la misma medición probablemente tuviéramos mejores cifras, pero eso no nos interesa, no nos interesa mejores cifras, nos interesa conocer bien el problema. Ahora mismo sabemos que eso es así y sabemos que puede haber habido un descenso global de la actividad, pero también es cierto que el descenso global de la actividad ha podido ser, porque se nos ha inundado un quirófano, porque no hemos tenido un anestesista o simplemente porque no hemos organizado bien las cosas. Entonces, de la misma manera que digo que a nivel local, a nivel de atención primaria hay que hacer zona por zona, las listas de espera hay que estudiarlas hospital a hospital y servicio a servicio y con datos y con información y sabiendo cuál es el desempeño que tienen nuestros profesionales, lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar y cómo podemos hacer que esto, evidentemente, disminuya porque nos interesa mucho. También preguntas muy concretas sobre Castilla y León. ¿Se va a revertir la gestión privada ahora del Hospital de Burgos y se va a volver a pasar a la gestión pública? La gestión privada y la reversión es también un pacto de gobierno, pero es algo que se tiene que ir haciendo de manera normalizada y esto quiere decir que hay gran parte de cuestiones que en este momento están judicializadas y que, evidentemente, tenemos que ver que acabe esa judicialización y luego tenemos que ver cómo poder hacer la reversión de manera que sea compatible con toda la financiación del sistema. Es decir, no vamos a poner en riesgo toda la financiación del sistema para un hospital que es público, con personal público y que tiene determinadas cosas que siguen siendo privadas. Vamos a poner en riesgo toda la financiación de Castilla y León si eso lo exige la reversión. Pero, evidentemente, cuando acabemos la judicialización tendremos más elementos de valor para intentar ver cómo podemos revertirlo. Bueno, consejera, usted siempre ha hecho mucho hincapié en la lucha contra la hepatitis C. En este sentido, ¿qué planes tiene su gobierno, qué planes tiene su consejería? Bueno, vamos a ver. He sido tan defensora de la hepatitis C y la defensa de la hepatitis C que la directora general de hospitales es una experta hepatóloga que está entre nuestras filas. Evidentemente, lo que tenemos es el análisis de la situación que tenemos en el momento actual, intentar implicar más a la atención primaria en la detección, porque evidentemente quienes detectan los primeros problemas son atención primaria y seguir revirtiendo y apoyando la situación. Y otro asunto es que Castilla y León es un referente en la implantación de las terapias CAR-T. Especialmente, creo, consejera, y usted me corregirá, en Salamanca, en el hospital de Salamanca. ¿Cuál es su valoración sobre la situación actual y qué pasos se deben dar? Y sobre todo si cree que es necesario aumentar los centros. Vamos a ver. Es necesario aumentar los centros en tanto cuanto ese aumento sea un aumento que sea eficiente. Nos encontramos con un problema y es que, le voy a contar una anécdota, hace muy poco tiempo, un alcalde de un pueblo de 18.000 habitantes que tiene un hospital, que evidentemente un hospital para 18.000 habitantes genera muchos problemas para mantenerlo, que me pedía un acelerador lineal. Bien, lo que está claro es que hay determinadas cosas de altísimo nivel que nosotros lo tenemos que centralizar según la epidemiología que haya. Es decir, un equipo es tanto más potente cuanto más casos puede resolver. Si yo resuelvo un problema cada X tiempo, evidentemente no lo voy a resolver tan bien si lo hago todos los días. Por lo tanto, hay apoyo total a seguir haciéndolo. Si es necesario, se analiza para ver si se extiende, pero siempre y cuando haya una mejora de la respuesta que demos con esa extensión a otros niveles. Claro, consejera, porque hablando de la equidad del sistema, ¿puede dar la sensación de que hay comunidades de primera y de segunda también en el tratamiento de estas terapias, que son tan precisas y tan individualizadas? Bueno, pues mi comunidad es de primera. Lo es. Es decir, que por mucho que podamos tener todos los problemas que tenemos, pues de dispersión, todos los problemas que podamos tener, lo cierto es que en Castilla y León a día de hoy se están ofreciendo las últimas tecnologías, los últimos tratamientos y nunca ponemos ninguna pega. Lo único que pedimos a eso es eficiencia y evidencia, las dos cosas, y la evidencia especialmente. En relación también con el cáncer, plantea López Lara, que es de la Sociedad Española de Oncología Radioterapia. Dice que cuál es el estado de la oncología radioterapia en Castilla y León y que cómo está la dotación de los servicios de referencia y que cuál es el plan de centros satélites. Bueno, vamos a ver. El tema es buscar el equilibrio en el cual, haciendo unidades satélites, no generamos mayores efectos secundarios que ventajas. En el plan y en la estrategia, evidentemente, la asociación que él representa tiene mucho que decir y hemos hablado con ellos porque ellos tienen una perspectiva muy interesante y muy importante y tenemos que buscar ese equilibrio entre la petición de los pacientes, la petición de los políticos, la opinión de los profesionales y, al final, tenemos que tomar la decisión sobre lo que sea más evidente y más eficiente. Y, desde luego, vuestra asociación es oída. Bueno, consejera, tengo cuatro últimas preguntas relacionadas con el mundo sanitario. Luego me va a permitir que nos despidamos con un minutito de política general. La primera la plantea Tomás Toranzo, que es presidente de la CES. Dice que qué opina de la transferencia del MIR a Cataluña o del reconocimiento de títulos que ha pedido el País Vasco. Totalmente en contra. Es decir, yo creo que romper el sistema MIR probablemente sea de las peores decisiones que se puedan llegar a tomar en este país. ¿Puedo ser más clara? Lo puedo decir más alto, más clara no creo que pueda ser. El MIR es probablemente de las cosas más importantes que se ha hecho en este país. Cuando uno sale fuera de las fronteras, lo que más se nos reconoce son tres cosas. La ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, la atención primaria es muy reconocida fuera de nuestras fronteras y el sistema de formación MIR. Romper el sistema de formación MIR es probablemente uno de los grandes errores que podríamos cometer. No se puede romper ese sistema porque esa unión ha hecho que yo creo que ha sido probablemente de las decisiones más democráticas que se han tomado. Todos los médicos pueden ser hijos de, pueden ser de cualquier comunidad, pueden ser de donde sean, pero eligen donde quieren ir y lo que van a hacer. Por lo tanto, yo estaré, vamos, diametralmente opuesta a que haya cualquier fraccionamiento del MIR. Cuando hable con el ministro supongo que se los pasará. Si lo plantea como un eje, porque, bueno, al respecto no le he oído nada, pero desde luego si es un planteamiento, Castell y León no vamos a estar de acuerdo de ninguna de las maneras y yo creo que muchos consejeros tampoco. Bueno, Antonio Mingarro, redactor jefe de Sanifaz, dice, consejera, usted es una médico de atención primaria con larga vinculación hacia la SEMIF, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Dice que, ¿qué le parecen las críticas que las otras sociedades de atención primaria han hecho a SEMIF acusándole de romper la unidad de acción de los médicos de primaria? A mí la verdad es que me extrañan mucho. No he estado dentro de cuáles han sido los posibles debates. Yo sé que SEMIF, porque la conozco bien desde dentro, siempre ha tenido una voluntad de unión y de intentar trabajar todos juntos. A mí me gustaría que esto siguiera así. Estoy segura que encontrarán el camino para tener una atención primaria de médicos de familia, que estemos unidos, pero evidentemente seguramente ha habido algún problema que tendrán que solventar entre los presidentes. Pero lo ideal es que yo creo que las cosas que nos separaban en un inicio ya no están, no están afortunadamente. Yo creo que tenemos todos claro que tenemos que pelear por una medicina de familia potente y yo apoyo a que se siga trabajando y, si es posible, juntos, pues mucho mejor. David Uriperi, de Día de Enfermero, dice que ha afirmado que este año se van a acreditar a las enfermeras para prescribir, a las enfermeras y enfermeros para prescribir. Y dice, le recuerda que eso no es sino el plazo legal para hacerlo. Efectivamente, esa iba a ser la respuesta. Yo no voy a hacer nada en el marco legal. Ahora viene la otra pregunta. Dice que si podría precisar un poco más estos plazos antes de verano, en tres meses… Bueno, precisar los plazos… No, no, perdón, perdón. Sí, sí. Precisar los plazos siempre es complicado en una administración como la nuestra, pero en principio la idea es que la acreditación esté en torno al verano. O sea, si podemos hacerlo antes, pues muchísimo mejor. Y también le preguntaba que si apuesta porque haya enfermeras en todos los colegios de Castilla y León. Ah, enfermeras escolares. En principio no es uno de los ejes que nos parece prioritarios en el momento actual. Queremos que haya una muy buena enfermería en atención primaria, queremos que haya un dimensionamiento de la atención primaria de la enfermera dentro de los equipos de atención primaria y probablemente esto nos permitirá, si está bien dimensionado, que se puedan hacer intervenciones comunitarias dentro de los colegios. Evidentemente la financiación ahora mismo no está para este tipo de proyectos que son estupendos, que pueden ser estudiados, pero no forma parte de una línea prioritaria. Y también sobre farmacia, lo plantea Carlos Rodríguez de Global. Dice que qué planes concretos tiene para la oficina de farmacia en el marco del plan de reordenación de la atención primaria del que hemos hablado y que si tiene pensado convocar nuevos concursos de farmacias. Bueno, vamos a ver. Gracias por la pregunta, aunque yo creo que tienen la respuesta. Toda la ordenación que estamos haciendo, de hecho, al presidente del colegio hemos hablado con mucha asiduidad, toda la reordenación que hacemos dentro de los criterios que establecemos para hacer la reordenación, el criterio mayor es que haya oficinas de farmacia. Es decir, que a la hora de hacer un centro de agrupación, es un centro en el que se tiene que contar con la oficina de farmacia. Evidentemente, lo mismo que nos pasa con los consultorios locales, pasa con las farmacias. Hay muchas farmacias. Pero también es cierto que si nosotros hacemos trabajar bien la receta electrónica, evidentemente, si un paciente nos llama de un pueblo muy pequeño y allí hay una farmacia, pues evidentemente lo que vamos a decirle, te he actualizado tu receta, vete a tu farmacia a buscarla. Con lo cual, tranquilidad, pero todo lo que hagamos la vamos a hacer de su mano. Bueno, consejera, pues lo prometido es de duda. Usted es independiente, pero está en el gobierno de Castilla y León por Ciudadanos. Bueno, por el doctor Igea. Bueno, sí. Ahora iremos con el doctor Igea. Pero antes quería preguntarle por cómo ve usted la situación de Ciudadanos del partido. Pues yo creo que Ciudadanos es un partido muy necesario. Yo creo que en este país, y esto habla Verónica Casado, independiente, pero siempre he visto y siempre lo he dicho que Ciudadanos es un partido absolutamente clave, que estoy convencida de que los problemas que tienen van a saber resolverlos y que van a ofertar a la población un espacio nuevo probablemente para intentar solucionar sus problemas y que, bueno, pues pueden de alguna manera ser un pivote extraordinariamente importante en este país. Entonces yo creo que estas cosas que pueden estar pasando yo creo que son circunstanciales. Quiero pensar que son circunstanciales y quiero pensar que ellos van a seguir adelante, que muchos de ellos tienen muy claro lo que quieren y yo creo que lo van a conseguir. O sea, ese espacio político que había encontrado Ciudadanos, ¿usted cree que no ha desaparecido? Yo creo que no ha desaparecido. Nos ha hablado de la figura del vicepresidente de Castilla y León. Le hemos abordado a los compañeros arriba. Sigue sin desvelar sus planes y a lo mejor usted sí sabe si se va a presentar a las primarias de Ciudadanos, ¿o no? Y nos puede ilustrar. No. Primero, si lo supiera, no sería yo la que lo tiene que comentar. Me lo imagino. Siempre sería él. Pero es que no lo sé. Pero en todo caso, y con esto acabamos, si se presentara el señor Vigera, entiendo que usted le apoyaría. Yo le apoyaría. Aunque solo fuera moralmente. Vamos a ver. Si yo estoy sufriendo como sufro en una consejería como esta, pues evidentemente yo apoyo las decisiones que él tome, evidentemente. Bueno, consejera, pues no la voy a sufrir más. Un placer y una honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.